Yo vine a Málaga... ...para hacer este edificio, me lo encargaron... ...me encomendaron a hacer este edificio... ...estaba yo todavía en Madrid... ...y me parecía que era una oportunidad importante... ...para iniciar la profesión en mi ciudad... ...y de donde yo tenía intención de venir a ejercerla. La arquitectura tiene que ser un arte útil... ...es decir, un edificio empieza a ser bueno... ...porque funcionalmente es adecuado... ...si además eres capaz de hacerlo bello... ...y de hacerlo estético, ese es el desafío del arquitecto. Siempre he sido peleón... ...y siempre me he puesto al lado del promotor... ...para intentar crear desafíos... ...mira, vamos a hacerlo mejor que el resto... ...vamos a intentar hacerlo muy bien... ...fíjate qué bonito queda así, fíjate... ...y eso es una labor... ...por la cual el arquitecto tiene que luchar... ...porque si no luchas... ...el promotor al final es un ser muy pragmático. Actualmente, yo creo que la arquitectura... ...el primer reto que se plantea... ...es el tema del ahorro energético... ...es decir, yo creo que se ha estado construyendo... ...haciendo mucha arquitectura... ...donde no nos hemos preocupado excesivamente... ...de los problemas de lo que podía comportar la iluminación... ...el aire acondicionado, etcétera, etcétera... ...y entonces hemos creado... ...elementos devoradores de energía... ...yo creo que eso es un lujo... ...es decir, y yo creo que incluso eso... ...va contra los principios básicos de la arquitectura... ...la arquitectura clásica, la arquitectura antigua... ...es una arquitectura medioambientalmente muy buena... ...es decir, se orientaba adecuadamente... ...tenía los muros del espesor que tenían que tener... ...tenía no sé cuánto... ...y buscaban unos estándares de confortabilidad... ...para el tiempo que se hacían, que eran óptimos. Pensamos seguir mirando hacia afuera en cuanto al trabajo... ...procurando traernos el trabajo aquí, desarrollarlo aquí... ...con los medios españoles, la tecnología española... ...porque, indudablemente... ...este gran crecimiento que ha habido en España... ...que ha desembocado en crisis... ...hombre, indudablemente a nivel técnico... ...a nivel desarrollo de arquitectura, de ingeniería y tal... ...la verdad es que en España hay un nivel muy elevado... ...ahora salimos a un país extranjero... ...y no vamos con ningún complejo de inferioridad... ...creo que somos tan buenos o más como cualquier otro. Música Música Música